Unas 130.000 fanegas contabilizan en Copeagri RL durante la cosecha 2016-2017 que recientemente finalizó, mientras que en todo Pérez Celedón se registran unas 246.000 fanegas. Rolando Valverde, gerente del beneficio de Copeagri RL, explicó que esta última cosecha dio resultados muy distintos a los proyectados, ya que inicialmente se esperaba una disminución de hasta un 26%, sin embargo al final no fue tanto y alcanzó el 15%. La cosecha fue muy atípica, de verdad que ninguna cosecha se parece a otra, pero esta tuvo la particularidad de tener un impacto serio en la parte del clima, la sequía que sufrimos impactó en la producción, algunas zonas nuestras, la zona de la Amistad, Platanares, San Isidro, hubo zonas de reducción de un 40% en la producción, que eso al final impactó la condición económica y socioeconómica de los productores. En el caso de la cooperativa la proyección era de 106.000 fanegas, pero se superó en mucho esa cifra. Al final el cantón está produciendo cerca de 246.000 fanegas, Copeagri cerró con un 53% de participación, 129.937 fanegas, 5.073 productores nos entregaron, cerca del 95% menos de 100 fanegas, estamos en manos de pequeños productores y hoy la realidad del mercado internacional pues está muy irregular, ha tenido altibajos, pero ahí estamos en la búsqueda de generar los mejores negocios para tratar de generar la mejor liquidación. Floraciones tardías por influencia de un periodo seco prolongado y durante el huracón Oto que coincidieron con la maduración, provocaron la caída del fruto. A inicios de la cosecha el mismo Icafé proyectaba cerca de 200.000 fanegas para el cantón, nosotros proyectábamos cerca de 106.000 fanegas, por dicha pues el comportamiento comenzó la cosecha y el ingreso pues mejoró, mejoró de manera sustancial, que al final pues cerramos con esa cantidad, 129.938 fanegas. En Pérez Celedón se contabilizan unos 9.500 productores, de los cuales poco más de 5.000 entregaron a la cooperativa en la última cosecha. ¡Gracias!